Todos tus recuerdos, no me resigno a perder tu amor Es más peligro olvidarte, sabes no quiero perderte Te amo mil besas de amor Me ayudan a cantar, con esta termino El himno de las mujeres, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿La? Ay, bonita Mis saludos, ya estamos brindando, eso, un saludo ¿Por qué son los padres? ¿Para ti? ¿Para ti?